Hola, hola a todos, pessoal. Sejam bienvenidos más una vez a este laboratorio virtual de meteorología sinótica, un espacio dedicado a los alumnos de meteorología, principalmente aquí les están ya finalizando carrera y están queriendo iniciar un desafío de trabajar en un ambiente operacional y haciendo análisis y previsión de tiempo. Entonces, hoy, sexta feira, 24 de novembro, 15 para las 3 horas de tarde. A gente comienza con la imagen de satélite. A gente, ahora tiene una mudanza. La semana pasada tuvimos una mudanza en relación, esta semana, perdón, tuvimos una mudanza en relación a la semana pasada, que vinimos atravesando una onda de calor, inclusive baténdose récordes de temperatura máxima en varios puntos sudeste y centro-oeste. Final de semana mudó, pasó un sistema frontal por el océano, principalmente, organizó un canal de humedad y ahí amenizó un poco la situación. Ahora tuvimos una otra frente fría, podemos ver aquí en imagen de satélite, que se encuentra en altura, más o menos, del río de Janeiro. Un sistema que pasó por el litoral y ayudó a amenizar de nuevo a condición de tiempo relativamente quente, que venía atravesando de nuevo parte del estado de São Paulo, sin atingir récordes de temperatura máxima. Además, ya tenía voltado a subir las temperaturas máximas ya en torno de 32, 34 grados en parte de São Paulo y ese sistema ayudó a amenizar de nuevo. Vos ven que ese sistema es bien oceánico, porque podemos ver que no interior, aquí de Minas, inclusive en Goiás, se observa la convección profunda, o sea, a lo largo del inicio de la tarde, en función del aquecimiento diurno. Porque ese sistema, como costuma acontecer en este época de un año, los sistemas frontales son aún más oceánicos, ¿eh? Do que en el inverno. Entonces, pasan más por el océano, no conseguen penetrar y siguen organizando canales de humedad. A veces persisten por más de dos, tres días y se transforman en zonas de convergencia Atlántico Sur. No fue el caso anterior, la semana pasada y también no es este que está aquí. Infelizmente, el sistema no persiste, no se mantiene estacionario. A un momento, está asociado principalmente con la presencia de un marco de bajos niveles, que está bien, bien fuerte durante este año. El niño, generalmente, él viene direccionado para la región norte del Brasil, el Paraguay, parte de Mato Grosso Sur, a porción oeste de la región sur del Brasil. Y, de esa forma, toda la convergencia de masa fica en ese sector. Como pasan frentes, como podemos ver aquí, pasan frentes, con una convergencia de masa direccionada a esa frente oceánica, solo que no persiste. Rapidamente se restabelece un jato de bajos niveles de nuevo para la oeste, la faixa oeste. Eso que estamos observando está asociado principalmente con un fenómeno del niño. La gente puede ver aquí en la imagen de satélite, si de alguna forma. Voy a intentar aquí. Hoy estoy con una situación un poco más precaria. Bueno, aquí tenemos el sistema. Voy a colocar aquí, más o menos. Aquí tenemos otra perturbación, o cruce embutida en ese sistema, que ya está ocluso. Y, generalmente, cuando tenemos un sistema, ¿qué acontece? La convergencia de masa va para acá. Sólo que, como a frente, continúa avanzando rápidamente, va para el este y, en varios niveles de nuevo, vuelve a restablecer esta convergencia para este sector. Entonces, el sistema no se mantiene estacionado. Y, por eso, no se forma la zona de convergencia del Atlántico Sur. Y, más vemos aquí, fuerte convección. Primero que tenemos aquí todo ese aglomerado fuerte, aquí en ese sector, sobre el norte de Argentina, Mato Grosso Sur, Bolívia. Primero ayudado por esa convergencia de masa de ese sistema. Y, también, después, está asociado por la circulación en los altos niveles, que ayuda a la manutención de esa estabilidad en ese sector. Continúa relativamente seco en una porción grande del nordeste y parte de la región norte, como ustedes pueden ver, porque toda la convergencia de masa se concentra en humedades, con chuva aquí sobre ese sector, inclusive aquí en la Bolívia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Especialmente, en Venezuela ni tanto, a poción sub y oeste. Pero está todo concentrado en ese sector. En latitudes más altas, tenemos ahora, como ese sistema pasó aquí sobre grande parte del centro sud de Brasil, región sud de Brasil está tranquila, no está lloviendo, apenas alguna nebulosidad de baixa aquí. Y aquí aparece alguna que otra perturbación, que se observa aquí sobre el interior de Argentina. Después, a gente va a ver los otros niveles, para saber a qué está asociado. Pero se observa aquí toda una circulación anticiclónica, o sea, aquí estamos con una crista, principalmente, que inhibe a formación de nubes. Podemos ver eso después en las cartas. Y aquí, probablemente, con alguna perturbación embutida de onda curta, que forma esa nebulosidad. En relación a las zonas de convergencia intertropical, la más o menos se encuentra, está bastante bien establecida aquí en el Atlántico y en el Pacífico. Vamos a ver aquí, 8, 7 grados norte, aquí también, aquí sale un poco más azul entre el norte de Ecuador, da más subida aquí, aproximadamente. Más o menos, si a gente puede ver productos derivados de modelos, como por ejemplo aquí, este tiene que dar 0 UTC, pero lleva bastante poco, puedo colocar aquí la previsión. Para las 12, y ustedes ven la agua precipitada y cómo se concentra aquí en ese sector, donde justamente yo coloqué... ...de Asesich. ¿No? ¿No? Aquí, vean que ya hay más o menos de... un poco más al norte de Ecuador, más a Colombia. Damos subida, aquí llega a casi 3 grados norte, ¿no? Aquí también, vean que está más o menos... ...más o menos una misma... Está un poco más al suelo aquí. Entonces, son productos derivados de modelos, de análisis en este caso UGFS, inclusive aquí da para ver los alicios, cómo ven aquí, olea cuánta humedad, agua precipitada, tenemos en todo ese sector, todo concentrado aquí. Voy a colocar aquí, aquí son para ver los 150 que tenemos, después a gente va a ver las cartas, pero tenemos aquí, segundo un modelo, aquí una alta de Bolivia, está viendo que tiene que ser bastante divergencia aquí, justamente esa área colorida en vermelho significa divergencia con... significa omega negativo, o sea, levantamiento con índices de estabilidades críticos. Y aquí el vórtice del norte del norte de Marañón, por eso, norte, perdón, del Tocantins, por eso estamos con menos nebulosidad en este sector. Lembrado que, realmente, en el interior del vórtice, de altos niveles no tiene lluvia, realmente llueve en las bordas, ¿no? Si hubiera nebulosidad, si hubiera humedad. Cuando vemos aquí el... Vamos a ver aquí de nuevo el canal alzado. Solo para ver los topos, vean que aquí tenemos toda una velocidad de baja. Está lloviendo bastante. Oye, en la falla, entre la noche y la madrugada de hoy, en el litoral norte, según los datos del CEMADEN, porque el Instituto Nacional de Metrología tiene muy pocas estaciones, llovió entre 70 y 100 milímetros, son estaciones pliométricas. En el interior del vórtice llovió entre 40 y 50 milímetros en medio. Pero ahora está estábio el tiempo. Vean que la nebulosidad es baja. La instabilidad está más al norte, aquí en las áreas de la zona del río, ya tiene más convección, como podemos ver. Y claro, en toda esta región también, mencionada anteriormente. Aquí pongo... Vamos a ver si coloco... Invisível, para que ustedes vean... La textura de la nebulosidad me permite inferir un tipo de nebulosidad, de nubes, ¿eh? Entonces, aquí tiene un poco de... Está viendo la convección? Aquí también, ¿no? Pero aquí entró una... Un tipo de nebulosidad más baja y o media. Aquí, por ejemplo, sobre el centro de Argentina, se observa también alguna textura, me permite ver alguna convección. Cuando coloco infrar vermelio, aparece en unos topos fríos. También hay cierros, ¿eh? Como podemos ver aquí. Pero aquí también hay núcleos convectivos, aquí, por ejemplo. Aquí tenemos las células frechadas en el océano Pacífico, asociado a la subsidencia y estabilidad provocada por la antecesión suptomical del océano Pacífico. Aquí se observa un lindo sistema frontal, vean qué interesante, hay una baja oclusa, un ramo frío y un ramo quince para acá. Entonces, voy a mostrar aquí a análisis que yo hice. Primero vamos ver un zoom. Vean qué interesante, la carta de las 12 UTC. Yo mantuve sobre el océano un sistema porque vean qué aquí está 25, 22 en el río. Aquí 19, 18. Aquí está siempre un poco más alto, pero no hay gradiente relevante de temperatura. Vean aquí. Y Orvalho, 20, 19. Aquí 25, 21. Puede ser que un gradiente de Orvalho, también entre 21 y 17. Pero el sistema se ve que fue bien oceánico, no penetró en el interior del Valle del Paraíba, solo influenció el tiempo. Y a partir de ahora, tenemos aquí un vento de 40 sur. Aquí tiene un poco de ablicción fría, pero como se abren las y sobras, la ablicción también disminuye. Y la espessura comienza a ficar más larga a partir de aquí. Y en Tobarra, y en Tobarra, y aquí coloqué un cabello invertido entre Mato Grosso del Sur y el Oeste de Santa Catarina. Y aquí ya con los Valles bien más elevados, entre 23 y 24. Es lo que a gente está observando. Las instabilidades apenas pasan hacia frente, después comienza de nuevo a formarse una área de baja presión, una valla de Ullaco, que comienza a detectar ar quinto y húmedo del interior y vuelve a la instabilidad sobre ese sector. Inclusive aquí da para ver también que estamos con algunas entrobadas. Esto es de las 12 UTC, más vean que está bien húmedo y con lluvas en ese sector. Eso está más asociado, como a gente va a ver, bueno, agua quente y húmedo, probablemente también instable y asociado también a divergencia en altos niveles provocada por el Alto de Bolívia, que favorece a convergencia en bajos niveles y un mecanismo de levantamiento. Pero vean que aquí, el sistema está aquí, es sobre el océano a la altura del norte del río, está con 25 o 22 de Orvalho, abafado. Aquí, el dominio total, yo lo coloqué de esa forma, vean que aquí, bueno, el sistema frontal, ese otro sistema embutido atrás de esa frente, una perturbación en la frente secundaria, el anticiclón de 1024, aquí, sobre el centro de Argentina, la alta sudtropical del Pacífico, de 1028, del Atlántico deslocado, para el leste, y los sistemas, vean que aquí, yo sigo un modelo conceptual de ciclón de frontal, lo que yo siempre aprecio. Hoy no pude trazar directamente con lápiz porque no funcionaba la impresora, no tiene que hacer de forma precaria con el computador, pero siempre siguiendo los datos de superfície, publicando todos los datos de superfície. Este es el otro dominio, que está más al sur, que no se observa nada relevante, vean que es un lindo anticiclón, aquí, por eso también ausencia de nebulosidad sobre el interior del centro de Argentina, provincia de Buenos Aires, y bastante seco. Los horvales, aquí entre 0, vamos aquí en 0 y 5, y aquí ya subiendo para 7 y 12. o 850, vean de nuevo aquí, bueno, tenemos un reflexo, dos sistemas, vemos aquí un reflexo del cavado frontal aquí en un río, aquí aparece un anticiclón, y vean como aquí aparece ese cavado invertido que gira una linda convergencia aquí, ¿qué acontece? Se concatena esa frente, no se han con esa área de baja presión aquí, yo falei que en realidad tiene una frente de orvalo, probablemente tiene un gradiente de teta E, eso aquí ayuda a formar esa baja, baja relativa, y vean que tiene una convergencia aquí, una convergencia bastante importante aquí en Bolivia, por eso está todo ese aglomerado concentrado ahí, y somado aquí los alicios que convergen aquí sobre ese sector también, por eso está todo nublado aquí, tiene una área de baja presión relativa, los orvalos de 1850 son relativamente elevados, aquí en San Pablo 14, aquí en Maringá 17, ainda más elevado, y aquí sobre la persona oeste está entre 14 y 17, una masa de arco con características bien tropicales. Aquí aparece el reflejo de la valla costera de nuevo y los transientes mencionados anteriormente. 700 milibares de nuevo, ahora que tenemos, también tenemos un reflejo del sistema, vean, primero una área anticinclónica aquí sobre el interior del país, más centro-este, que de alguna forma deja un tiempo con menos nebulosidades, por lo menos durante la primera parte del día, después o aquecimiento diurno favorece a provocar algunas instabilidades aquí, en el sector, o antecedimiento del post frontal penetrando aquí en el interior sobre la chinchina, de nuevo aquí la presencia de un cavado que reflete en superficie también en los otros niveles como vimos, y aquí también vemos la convergencia de los alicios donde tenemos todas esas instabilidades, el resto vean que el región baroclínica es un sudo paralelo 50, más o menos, y aquí con una crista, justamente donde estamos con esa ausencia de nebulosidades, temperaturas relativamente elevadas, aquí da para ver ya algún indicio de alguna perturbación, no sé si conseguís ver una leve convergencia en masa, existe aquí probablemente una onda curta que se vea mejor, vamos ver si se ve mejor en 500, aquí tenemos 500 milivares, de nuevo reflexo del cavado aquí, del cavado frontal, vean que aquí aparece un vórtice, un cavado fraco, un vórtice fraco, una crista anómala aquí se forma un padrón aquí tipo un padrón de bloqueo, ese bloqueo no pacífico, eso se ve mejor en un campo de anomalía, más da para ver aquí a crista, y vean que aquí sobre, voy a hacer un zoom, aquí vean que ese cavado começa a tentar cruzar, no va a cruzar en cheio, va a cruzar por partes, entonces probablemente aquí cruzó una perturbación, aquí se ve una perturbación ciclónica, está viendo un vento aquí ciclónico en 500, está en la parte diantea de ese cavado y ese sistema está provocando esas instabilidades en el centro de Argentina, aquí no se ve prácticamente nada, nada, esa frente es muy rosa, lembrando que los sistemas conforme van para las altitudes más bajas son más rasos y aún más en esta porque ahora no verón, más aquí la crista está bien fuerte, los 150 perdón, los 150 vemos también lo que mencioné anteriormente, se ve aquí los vórtices, vamos a hacer un pequeño zoom, un vórtice ciclónico aquí, aquí se ve a a circulación anticiclónica, no sé si conseguen ver, está muy restrita aquí, no está bien clara, aquí, ven, lo que vean es aquí, no está tan bien definida, lo que está claro, lo que genera, lo que genera, ventos son relativamente fuertes, no llega a ser un jato, pero esa difluencia de los ventos de alguna forma, forma divergencia, y esa divergencia aumenta la convergencia en bajos niveles, combinado con la masa quente y húmeda que abunda en esa región, provoca esas instabilidades, aquí no se ve prácticamente la alta de la bolida, totalmente desconfigurada, ¿por qué? porque comenzó a cruzar ese cavado aquí, entonces aquí prácticamente no se ve la circulación anticinclónica como se veía ontem, vamos, deja a ver si las, esto era las 12, deja a ver si las 0, o al 0 se ve un poco mejor aquí la circulación anticinclónica, ¿no? más 12, só aquí un poquito, no, no está fechado, se desconfiguró. En términos do, do, aquí se ve mejor un bloqueo, está viendo, aquí un cavado y aquí con una crista, entonces aquí se ve un famoso flip-flop, que se ve un poquito, un poco, un poquito, trocar el color vermelho aquí tenemos un llato subtópico acima de 1680 aquí voy a colocar un sinal del ramo norte de 1040 1040 por lo menos aproveitar el núcleo del jato aquí y el ramo sur al sur de 1220 al sur de ese valor puedo colocar una puntilla aquí y como aquí tiene un sistema usted ve que tiene un reflexo un sinal del ramo norte o del llato polar o sea norte o sur la frente que estaba en superficie que se veía también ahí una apertura entonces sería déjame ver si consigo mostrar aquí algunos índices yo tengo aquí por ejemplo un lifted va a ser un lifted menor que menos 2 son las dos ustedes se vean que está primero aquí el azotamiento de los andes está bastante instable por eso esa orografía influencia por eso pasó esa perturbación en 500 y favoreció esas instabilidades en el sector y la instabilidad de las 12 UTC vean que está concentrada sobre grande parte del interior voy a colocar aquí UCA UCA vean que está encima de 35 en grande parte del Brasil tirando la región sur son valores climatológicos y toda esta porción pero aquí inclusive muestra el posicionamiento del sistema entonces ese sería el diagnóstico vamos ver aquí un poco a previsión un poco a previsión solo para ver si mudó vamos a ver aquí un poco a previsión un poco a previsión un poco a previsión a previsión se puede ver si mudó se puede ver si mudó con vortecidad relativa negativa, vean esa perturbación, como comienza a cruzar no cruza entera, va cruzando por pulso muchas veces, y aquí aparece otro máximo relativo de vortecidad ciclónica, que justamente está provocando esas instabilidades como vimos en la imagen del satélite está viendo que aquí cruza todo baguzado, fica un pedazo aquí el resto prácticamente no va a dar una mudanza, aquí continúa una área de alta presión en 500 en superficie el sistema frontal avanza en prelitoral del Espíritu Santo esto sería para mañana de mañana, aquí comienza a haber un sistema nuevo, está viendo que aquí comienzan a aparecer perturbaciones y aquí ese sistema se mantiene de esa forma y vean que aquí sobre ese torpe de la tensión tenemos perturbaciones también sincrónicas de ondas curtas, embebidas que son aquellas que se concatenan con esa frente que está más en el océano entonces por eso eso puede llegar a provocar algunas instabilidades está viendo que aquí aumenta a tarde y noche a mañana según este modelo esta lluvia puede deberse principalmente a esta, está viendo todas esas cuando muestra la vorticiar relativa está asociado a perturbaciones de ondas curtas de ondas curtas en 500 justamente puede influenciar ahí y aquí comienzan a aparecer perturbaciones también mas a frente ya fue embora entonces aquí ya cuando comienza a llover va a llover más que la perturbación de ondas curtas aquí en 500 ahora aquí 850 no encima aquí aparece una una o sistema está aquí y aquí comienza a ver comienza a recuar el vento porque comienza a formar un cabo de invertido refletiendo el sistema en 500 y aquí continúa esa área también esa conversación el jato de bajo nivel ya restrito a Paraguay y Bolivia esto sería para mañana y noche vamos ver aquí el precipitado el jato también se mantiene al sur un sur tropical o sea el polar está muy longe estaría por aquí aquí se restablece un poco alta de Bolivia aquí se dan 200 milivares el suporte del nordeste agua precipitada o vean la lengua húmeda como continúa mucho húmeda si la gente compara vean que está mucho húmedo aquí está todo mucho húmedo entra un poco la lengua aquí también penetra aquí sobre la Argentina vean inclusive como aumenta un poco la humedad aquí agua precipitada aquí puede ser que esa convergencia mencionada puede provocar algún volumen un poco más expresivo aquí pero aquí este modelo está dando mucha lluvia principalmente por ese padrón esa convergencia aquí en 250 ahí estoy hablando en Perú alguna divergencia en altitud principalmente aquí y mucha humedad vean que está todo muy húmedo continúa una parte más seca aquí sobre el nordeste pero vean que aquí tiene instabilidad sábado de noche ya en el domingo continúa el sistema está aquí está viendo que aumenta agua precipitada probablemente porque en 850 presten atención aquí vean cómo se ve esa convergencia eso es peligroso porque inclusive después a gente va a ver que la previsión va a mudar aquí cuando esa convergencia del nordeste va por Santa Catarina o Reino del Sur y queda perpendicular atinge unas áreas vulnerables a región del Valle de Itajaí y ahí provoca subvolumosa con fortes impactos lembrándome que el Valle de Itajaí es una de las regiones más vulnerables del Brasil ya tuvimos un evento en novembro de 2008 con mucha lluvia y mucha gente falleció morrió por eventos episodios de deslizamiento de terra fue en novembro fue para esta época en novembro de 2008 un caso muy relevante que llovió mucho y un padrón sinótico era parecido no significa que va a acontecer eso pero son situaciones típicas que a gente precisa ficar de óleo voltamos aquí entonces domingo vean que continúa esas estabilidades ahí aquí está vendo domingo anoche ya todo perturbado vean que va a continuar lloviendo ahí nos vale con el este en función de esa perturbación ahora interage con ese alquente y hum vean que aquí está todo muy perturbado aquí tenemos un sistema que pasa domingo anoche aquí en la provincia de Buenos Aires no sud de la provincia de Buenos Aires no aquí se ve un llato de baixos níveis continúa restrito está viendo aquí la porción de Bolivia y Paraguay principalmente aquí aparece un reflexo de acabado invertido por eso se observa esa lluvia aquí en el sector y vean que a humedad aumenta aquí si vean la cor aquí en amarelo aumenta agua precipitada está muy húmeda y la convergencia el sistema aquí en el océano organiza un canal de humedad en dirección a Bahía por eso el modelo este está dando algunos episodios de de lluvia más importante está viendo aquí la saqueta fuerte en Perú ahora aquí ahí sí está bien complicado más asociado ya a los ventos está viendo como se observa ahora la convergencia entre 150 aquí muy húmedo instable y la divergencia de altitud también que favorece esa situación vean que aquí el vórtice nordeste comienza a mudar para retrogrado para oeste y la alta bolivia desaparece o fica más abrangente sobre parte del centro oeste segunda feira vean que también de nuevo vean que aquí ya como falei anterior vean los ventos aquí en 350 como van direto aquí a santa catarina y rolando do sur eso probablemente en un próximo horario pero vean que aquí este modelo comienza a dar muchas lluvas probablemente por esa fuerte convergencia que des aquí y vamos a ver aquí en 500 está vendo aquí comienza a cruzar un cavado que no es barotrópico baroclínico bastante barotrópico porque no no presenta ningún gradiente de mucho fraco gradiente de altura geopotencial más es suficiente como para provocar todas esas instabilidades aquí aparece una área de baja presión relativa sobre el sector por eso toda esa lluvia y probablemente con mucha instabilidad muy húmedo acima de 60 y instable también el capo aquí está elevado no da para ver las sonidas pero está acima de mil más como aquí no sé si conseguen ver como ya agua precipitada máxima aquí acima de 50 60 comienza a atingir o vale de Itajaí aquí 250 está vendo que se ve mejor el cabado más suavizado cruza entonces ese cabado va a influenciar el tempo sobre Paraguay y como modelo este estaba dando aquí Paraguay en parte de la Argentina vamos ver aquí esto sería está viendo como aquí se organiza un cabo incluso aquí coloco una baixa un vórtice en 500 y un vento bien típico de nordeste aquí aquí aparece una frente más grosa se ve un cabado más intenso aquí y vean que este modelo ya ahí está ya comienza a dar ese máximo de lluvos son situaciones que los supervisores tienen que ficar de oro principalmente aquellos que trabajan en órganos en órganos oficiales porque son modelos conceptuales no significa que va a acontecer exactamente ahí mas ya hay una situación de alerta significa de óleo esa es una región por otro lado de óleo como coloca mucha lluvia que probablemente asociado aquí reflete como un cavalo invertido en superfície mas asociado a todas estas perturbações que aparecen en 500 porque aquí hay un vórtice con un cavalo y probablemente aquí hay un poco de vórtice ciclónica somado todo ese ar úmido está muy úmido y probablemente instable aquí entonces región tropical es así aquí alta en 250 favorece la divergencia en altitud también otro de los factores que ayuda a estabilizar que otra cosa tenemos aquí se ve que también vean como no falei mucho aquí del nordeste más vórtice aquí pasa más aquí también aquí aparece un reflejo de la frente aquí y más al norte aparece un vórtice también como va a formar ese vórtice esto sería segunda feira eso ayuda a intensificar los ventos aquí del este por eso este modelo está dando algunas instabilidades aquí donde este nordeste principalmente aquí más terza feira puede ser o a propia divergencia de ventos aquí favorece a convergencia de más en superfície vean que aumenta la humedad aquí y la instabilidad si la gente compara por ejemplo aquí sexta feira que prácticamente no tiene nada no poca humedad no tiene mucha agua precipitada vean como va como comienza o como comienza a penetrar o como penetró del este para o este puede ser asociado a este sistema que ayuda a aumentar la convergencia en baixos niveles más aquí está muy perigoso vamos ver aquí inclusive vean que se forma aquí un vórtice con un cavado más sub vórtice de ciclónica se encuentra aquí en Santa Catarina al este aquí no sé si va a fechar una valla acredito que no más o la cuantidad de lluvas que está dando este modelo esto sería para cuarta entonces ontem ya estaba dando antes de ontem también estaba indicando cuidado o cuidado previsores de ambientes operacionais principalmente de órgãos públicos son situaciones a ficar de olho ya tem que emitir pelo menos avisar no digo mandar uma alerta porque estamos relativamente longe mas ya tem uma área preferencial e conhecendo o modelo conceitual ya dá para colocar alguma coisa impresionante después o peor día sería entre terza y quarta feira segunda terza feira mas eso puede mudar de posición porque se muda o cavado este que está aquí de posición un pouquinho muda a superficie también los ventos y muda a convergencia de masa en fin son situaciones críticas pessoal os voy a mostrar aquí rápidamente los productos operacionais hoy ya tarde vejan que se ve justamente donde está la convección parte provocada por la difluencia de esa alta de bolivia y aquí los vórtices nordeste que está metido aquí en norte entonces eso ya ayuda está bastante instable voy a mostrar un sistema avanzando como la gente ya vio aquí quería mostrar sondas curtas vejan aquí se ve aquí bastante omega negativo que toda esa parte área en verde en azul sería humedad una camada húmeda con omega negativos importante en verde aquí tiene apesar de que está con área alta pero es una alta que no comprime mucho pero aquí si este modelo acertar podemos tener un episodio isolado de lluvia un poco más moderada apesar que no tenga instabilidad más 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 de nube quente aquí está viendo esto sería mañana de mañana continuo a todos sectores más asociado justamente a todas esas perturbaciones de ondas curtas en en termos de severidades y aquí también un poco de divergencia en severidad más concentrada aquí que va a ayudar a amenizar la situación crítica de que estaba atravesando goiás perdón amazona y mucha lluvia aquí cuidado perú perú ecuador parte de bolivia colombia que es una región también montañosa probablemente teníamos algunos episodios de deslizamiento de terra bueno esto continúa vamos a avanzar un poco de nuevo aquí ya sería para segunda feira para ustedes ver creo como cruza acabado aquí entre cento quiero mostrar o cavado aquí como como comienza a cruzar esos ventos comienzan a converger para esa región aquí ya comienza a aparecer instabilidad vean que iba a estar forte segunda feira vean como aumenta a instabilidad que hizo la convergencia de masa inclusive colocan un rollo que sería tempo severo más extremo eso asociado justamente a todas esas perturbaciones que navegan aquí en la troposfera media ya volta a aumentar instabilidad o o o o o o o aquí en 850 está complicado no tengo que acompañar ahora aquí el levantamiento que colocan 500 tiene levantamiento en 500 de forma dinámica debido a un cabado en 500 y también tiene probablemente levantamiento en las cabadas más bajas en función de la convergencia friccional aquí sobre el este de Santa Catarina y vean que sería nube a gente llama de nube en quente porque no va a provocar no tiene desenvolvimiento vertical muy alto son nubes relativamente más bajas según esta previsión claro no, ahora aquí la convergencia terza-feira ahora aquí el amarelo sería un mecan 500 ahora aquí la convergencia, está muy fuerte en 500 veces que no está frío está menos 6 en fin, son situaciones a ficar atentos por otro lado aquí en el sudeste continúa el tiempo instable más típico más para esta época del año y aquí ya va embora el vórtice ya a principio de la quarta-feira ya esta situación crítica desaparece en principio voy a colocar aquí las cero y las 12 nunca vi 60 vi 61, 62 más ola aquí vamos a colocar aquí las cero 66.9 la precipita ahora la sondaje todo húmedo toda la camada húmeda entonces vos se ve con esta sondaje la lluvia es más lluvia si llover si llover un mecanismo de levantamiento muy importante va a tener mucha torrecionalidad o sea mucha cantidad de agua porque toda coluna está no tiene mucha no tiene chance de granillo porque el gradiente vertical la temperatura no es muy fuerte pensamos que el vertical total está a 22 más el total el cross total está bien elevado 38 y las 12 parece que dio una amenizada 61 aquí tiene una secada más en fin son cosas interesantes todos los días no la gente aprende alguna coisa nueva ¿está bien pessoal? yo eso por en cuanto un abrazo para todos chau chau